¡Hola! ¡Muy buenas fricoides! Aquí tenéis la crítica de Fast and Furious, Hobbs y Shaw También conocida como Rápidos y Furiosos en otros países que no son de aquí de España Si no me equivoco es de México, ¿vale? Esta portada Y bueno, esta vez la estoy haciendo en directo, en riguroso directo Sin edición, acabo de venir, de llegar, de ver la película en el cine Estas son mis primeras impresiones así en caliente Y bueno, más o menos me he preparado un pequeño guión aquí en el Google Chrome Así que más o menos como puedo Y vamos allá, venga, vamos a darle caña Mando un saludo a la gente que está bien en el chat Ahora mismo, bueno, ahora mismo está Dr. Ward o Dr. Ward Como ya me dije, buenas fricciones, la acabo de ver y te he ido con el humor Bueno, 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 bueno A mí la película, bueno, saludo también a Álvaro Encina Saludos más desde el Mosillo México Aquí calor de 42 grados, ¿no? Aquí en España también hace un calor que lo flipas Pero tanto como para llegar a 42 grados, no lo sé Si habrá para alguna, son muchos grados Bueno, a mí la película me ha encantado Me ha encantado Fast and Furious, Hobbs y Shaw Me ha encantado y es más o menos lo que yo esperaba Realmente yo me esperaba algo mejor, ¿vale? Me esperaba algo mejor Pero la película me ha gustado muchísimo, ¿vale? Le pongo el icono palomitero, ¿vale? Por excelencia, porque me parece que es muy buena película de acción De lo mejor que se puede hacer hoy en día De las mejores películas de acción que podemos ver hoy en día Es Fast and Furious La saga Fast and Furious y su spin-off Y bueno, le he puesto un 8, ¿vale? A mí la película me ha gustado muchísimo El tono que tiene Ahora mismo se están oyendo los petardos de mi barrio Que están de fiesta No sé si los oirán o no aquí Pero de repente se están escuchando Y me están desconcentrando un poco El caso es que La película me ha recordado por el tono que tiene Es una body movie total Total y absolutamente una body movie Y es más o menos lo que se esperaba, ¿no? De estos personajes, de Hobbs y Shaw De Dwayne Johnson y Jason Statham Que tienen una química brutal Tienen ese humor que se veía en Fast and Furious 8 Ese roce que tienen entre ellos Aquí comienzan igual O sea, comienzan con ese pique magistral que tiene Diciéndose burradas en uno al otro A mí, yo, qué criticotica Yo lo he disfrutado muchísimo Ha habido momentos Porque hay un par de escenas en la película Que es un no parar Es un no parar De soltar chistes y chistes Y unos diálogos que tiene la película Magistrales, magistrales Que me ha encantado Y me ha recordado Madre mía, los petardos No sé si los estáis escuchando Bueno Me ha recordado películas De los años 80 o 90 De estas madibubbies que salían en su día Y sobre todo la película que más me ha recordado es A Tanguy Cash No sé por qué Esta película Tiene la esencia Tiene la esencia de Tanguy Cash No sé por qué Que es lo que veo yo aquí Los personajes Su actitud ¿No? El toque así Gamberro Lo que puedan tener cada uno ¿No? Ese roce También tiene Alguna escena Con la trama de De Stallone y su hermana ¿No? Y el Y el Este ligándose El otro ligándose La hermana Y todo eso Y me ha recordado ¿No? Me ha recordado Todo lo que Lo que sucede ¿No? Y tiene Tiene ese estilo Tiene ese estilo ¿Vale? Esta es una La escena maravillosa A ver que le voy Es que he puesto Justo las palomitas Aquí A este Y Cuando decía Es una mierda Es la mayor mierda Que he visto En toda mi vida Pues bueno El juicio este Que les hacen aquí Una encerrona Una encerrona Que yo no sé Vamos Súper Súper injusto El juicio Pero bueno Esto es otra Otra película ¿No? Para comentar Maravillosa Tanguy Cash Y bueno Pues tenemos A David Leitch De director Que para mí Es una de las pegas Que le pongo a la película Porque Realmente Yo pienso Que este Digámoslo así Es El malo De John Wick ¿No? Digamos que es La versión Bala De los dos directores Que había El que ha quedado claro Que el bueno Era Chad Stahelsky Esto ya desde mi punto De mi opinión Chad Stahelsky Era el bueno Porque Realmente ¿Qué tiene David Leitch Detrás de O sea ¿Qué ha hecho? Pues ha hecho Deadpool 2 Que está muy bien También Está muy bien Le puse un 7 Si no me equivoco Le puse un 7 Está muy bien dirigida Bueno Dirigida Lo justo Que yo lo que me quejo Es de La dirección De esta película De Hobbes y Shaw Porque me da la sensación Está al nivel De Deadpool 2 Hay muchos momentos Que las cámaras Que se utilizan Los enfoques Son muy distintos A veces Hace un plano Ecer O sea A mi me marea Me marea muchísimo El estilo Que tiene el director Se nota que es Un tipo Que hace Películas Por encargo Y Y no tiene Un estilo Cinematográfico Que tú digas Que es bueno Yo no diría Que es Que es buen director Yo no diría Hace películas Entretenidas Vale Si Estoy totalmente seguro Que hace películas Muy entretenidas Porque se aprovecha Saca los puntos fuertes De los personajes Vale Es algo que se le da Muy bien O por lo menos En las películas Que ha hecho Lo ha conseguido eso Vale No sé si es cosa de él O de los guionistas Vale Pero Casualmente Él cuando Cuando entra Pues ya veis Este trío aquí De dominó Con cable Con cable Y tal Todos los personajes Muy bien La química Entre ellos También Las películas Con un ritmo Endiablado También El Deadpool 2 Yo diría Que Hobbes y Shaw Tienen mucho La esencia De Deadpool 2 Yo diría El director Creo que Se organiza bien Con el tema Del presupuesto De los Efectos visuales Vale Todos los efectos visuales Y todo eso Pienso que está Perfecto Vale A nivel audiovisual Pues está Muy bien Me quejo Del audio Vale De la música La primera mitad De la película Utiliza mucha Mucho soundtrack Vale Muchas canciones Por ahí Rockeras y tal Así como Canciones actuales Y luego A partir de la mitad De la película De Hobbes y Shaw Vale Utiliza Banda sonora Orquestada Que es lo que a mí Más me gusta Entonces ya Me ha empezado A gustar más Lo que más me gusta Sin duda De Hobbes y Shaw Es la parte final O sea El último tercio De película O la última Cuarta parte De la película Para mí es Magistral A mí me ha encantado Me ha encantado Excelente La última parte Pero la primera parte La he sentido Un poco Cliché Un poco Típico De 20.000 películas Que hemos visto De cine de acción Por eso Es bueno Que recuerde A Tanguy Cash Y películas Buddy Movie De ese estilo Si es bueno Sin lugar a dudas Pero Yo he sentido Un poco Que es una mezcla Entre Película antigua Y película Actual De hoy en día Película que dices Como que Puede sentirse En algunos momentos Desfasada Por la La escena Como te presenta Las escenas Del director ¿Vale? Muchas veces Que Los protagonistas Están rodeados De enemigos Y Y piensas ¿Cómo van a salir De esta? Y de repente Con un cambio De cámara De por aquí Por allá Y los enemigos Desaparecen Ves como Se escabullen Por aquí Por allá Y no te enteras De nada No te enteras De nada No te enteras De cómo se Se han ido Los personajes Cómo se han podido Escapar Todos los enemigos Con armas Nunca les dan Ninguna bala O sea Estas son cosas Ya Son cosas Del pasado ¿No? Digámoslo así Son cosas muy Que hoy en día Yo pienso Que esos temas Se cuidan mucho más En películas De acción De hoy en día ¿No? Como Yo que sé Misión imposible John Wick Y Muchas otras ¿No? Como podéis imaginar Incluso Fast and Furious También Yo pienso Yo no les veo Estas deficiencias También es verdad Que Que no utilizan Tantas armas ¿No? En En la saga Fast and Furious Si que hay algunos Algunos momentos Con armas Y tal Pero no es tan bestia Como esta película Es que esta película Es otro rollo ¿No? O sea Bueno Esta Deadpool 2 No Me refiero a Hobbes y Shaw Es más Una película De acción pura y dura Han mezclado también Eh Han hecho una mezcla Una mezcla De todo lo que está de modo Hoy en día Del género de superhéroes Con Fast and Furious Con una Buddy Movie Han hecho una mezcla Que para mí Todo ha cuajado muy bien Para mí A mí me ha encantado El villano me ha parecido genial Está todo muy a la altura Y Esta es otra película Que quería mencionar ¿Vale? Atómica Con Chalisteron Magnífica película Que esa sí que le puse un 8 Pero esta ya no No es del estilo De Deadpool y Hobbes y Shaw ¿Vale? No son Esas Estas yo las veo Como películas de encargo Que ha hecho el director David Leitch Y Atómica No Atómica yo la veo Más personal Algo más personal Del director Y me gusta más Me gusta más como está Enfocada esta película Incluso las escenas de acción Que tiene Atómica Que tiene 2 2 contadas O 3 como mucho Pero eran 2 Me parece que están Mucho mejor coreografiadas Mucho mejor Mostradas Frente la cámara La dirección Como está Como está hecho Y Y me ha recordado Vanessa Kirby La actriz esta Ha sido para mi Una gratisima sorpresa Una sorpresa Porque Yo solamente vi el trailer De Hobbes y Shaw El primero ¿Vale? En el segundo No se si se mostraría o no Pero Y del primero Casi tampoco me acuerdo mucho Del primero No me acordaba mucho Pero ver a esta mujer Repartir manporros Es Sensacional O sea Yo estaba disfrutándolo Muchísimo Estaba diciendo Tío Si esta tía Parece atómica O sea La Vanessa Kirby Esta Tendrían que haber cogido A esta Para hacer la película Atómica En vez de Me he dicho Listeron O sea Es magnífico Tío La actriz esta Me ha encantado Me ha encantado Vanessa Kirby Que ya salía Como la viuda blanca La llamaban En Misión imposible fallout Me parece Un acierto rotundo De lo mejor que tiene Esta película Sin lugar a dudas Es el casting El casting es Magnífico Es excelente Me ha encantado Me encantan Todos los actores Que han salido ahí Que salen ciertos actores Que no Os voy a revelar Hasta el final del vídeo Luego Revelaré Un par de actores Bueno Un par de actores Que aparecen aquí En el reparto ¿Vale? En la ficha del reparto Aparecen Pero yo no sabía Que salían Entonces Para quien no lo quiera saber Pues lo diré Al final ¿Vale? Pero Me parece magistral La actriz esta Me ha encantado A mi me ha encantado Su personaje Todo O sea Los personajes Están muy bien trabajados Todos Todos Hasta el villano De esta película También está Muy bien trabajado Eh Y sobre todo Por lo que he dicho Esos dos personajes ¿Vale? Hobbs y Shaw O Shaw Aquí en la foto Son Shaw y Hobbs Están Sensacionales La química que tiene Entre ellos Encaja muy bien Sus estilos Porque Los dos son Bestias Pero Desde diferentes puntos De vista ¿No? Porque Este es más rollo sigiloso Pero también tiene sus partes Bestias Que cuando golpea Y cuando se pelea Tiene unas escenas de acción Unas peleas Que Que dicen Hostia Como el Jason Stahan Aquí está Fenomenal O sea Es que está fenomenal Si os gustan estos actores La película Os va a encantar Os va a encantar Y Si os gustaron los diálogos Que tienen En Fast and Furious 8 Pues aquí Vamos Aquí tienen por 5 Las multiplican por 5 Esos diálogos Para mí son Son de lo mejor Yo Es que ya os digo Había una parte Había una escena Que están en un avión Para quien la Que la haya visto Esta película Hay una escena Que están en un avión Que es un descojone Que yo estaba todo el rato Riendome Cada frase que decían Es que Es que es una animalada Detrás de otra O sea Empiezan a decir burradas Y tonterías Y Soltándose de Te voy a Te voy a hacer tal cosa ¿No? Como lo que le decía En En Esta La Fast and Furious 8 Creo que decía Te voy a meter un cepillo de dientes Que te va a salir por el culo O algo así Le decía Es que Es que Unas burradas Luego En Fast and Furious 8 Veíamos a The Rock Pegando un cabezazo A un Guardia de prisión De estos que iba con 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 un chaleco Ahí De estos de máxima seguridad ¿No? En plan con un casco y tal Y cogí y le pegaba un cabezazo Pues en Hobbs y Shaw Pega como dos o tres cabezazos En Yo es que Yo es que me descojono Tío Yo con estas pelis Yo es que me encanta Yo es que Las escenas de cine aquí Me parece magnífica Ya os digo La única pega Es un poco la dirección La La puesta en escena ¿No? La puesta en escena De la De esas Estrenatación Que son un poco locas Que van de aquí para allá Que Que no ves bien las transiciones Que pasan en algunos momentos Y dices Bueno tal Y luego Algunas peleas que hay Cambia demasiado de cámara A mi me gustaría que cambiase Mucho menos de cámara Para ver bien Los golpes que dan y tal Aún así Se pueden disfrutar Se pueden disfrutar perfectamente Porque Muchas películas O la gran mayoría de las películas Hacen Estas escenas de De peleas Digámoslo así ¿No? Muchos la hacen así Entonces Estamos Por así decirlo Estamos como acostumbrados ¿No? Pero cuando te enseñan lo bueno Cuando te enseñan John Wick O otras películas así Con Mejor hechas Las peleas Pues aquí ya Canta un poco más ¿No? Pero bueno Es un poco Por ser un poco puntilloso ¿No? Pero Lo estaba comentando El personaje De Hobbes Magnífico Te cuentan Mucho más trasfondo Le meten un trasfondo Al personaje Magnífico Con su hija Con su familia Que ya lo habéis visto En el trailer Y algunas imágenes Meten a A su familia Que por cierto Iba a salir Jason Momoa Haciendo de un familiar suyo Pero O sea Le ofrecieron salir Pero Jason Momoa No pudo por problemas de agenda Y se supone que Está confirmado Que va a salir Para la secuela ¿Vale? Para la secuela Sí que saldrá Porque supongo Que ya no será familiar A lo mejor es El mejor amigo De la infancia De Hobbes ¿No? De la roca Magnífico El personaje Me encanta Meten también Otros personajes O bueno Los mencionan ¿Vale? Mencionan esto Tomarlo como un mini spoiler Porque vamos Mencionan Al padre De Hobbes También Como que está encarcelado Y tal Y dices Oye esto Para una secuela Puede estar interesante A ver O sea Yo pagaría Por ver por ejemplo A Schwarzenegger Diciendo que es El padre de The Rock ¿Vale? Porque si veis a la madre La madre aparece La madre de Hobbes Aparece en la película Que es una Samoana De esta Que es Samoana 100% O sea Y mezclado con Con Schwarzenegger Podría dar a The Rock Estaría interesante Ver algo así O sea Sería muy 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 bien Incluso Stallone Que hoy en día Se ha puesto Super bestia Está muy Para hacer Rambo Está hecho una bestia Está hecho una mole El Stallone Hoy en día Más que Más que cuando era joven O sea Hoy en día El Stallone Es un animal Pues estaría Super interesante Ver uno de estos Dos actores Hacer del padre De Hobbes Ojo Con eso Estaría genial Luego Ya os digo Meten mucho Mucho trasfondo A la trama También le meten Trasfondo A A Shaw A Shaw Aparece la madre La madre De Shaw Que yo no sé Si salían Películas de Fast and Furious Pero Porque no lo recuerdo La verdad Pero aparece aquí Que es la actriz esta La de Ellen Mirren Que por cierto Ellen Mirren Sale Os lo dije en el vídeo Este que hice De estrenos De películas de agosto Sale en la película Que se llama Anna Vale De Luke Besson A veces Esta actriz también Me parece Buena actriz Sobre todo Los protagonistas Son estos cinco Que veis aquí Y falta por comentar Bueno No sé si tenía Aquí preparado A este A Idris Elba Que está También magnífico Su personaje Le dan Mucho Trasfondo También Cuentar un poco Su historia Cómo ha llegado A donde está A ser el villano Tal Todo su pasado Sus Intenciones Y me ha gustado Mucho su actuación En los momentos En que él hablaba Estaba muy serio Y se le veía Muy traumado Un personaje Muy traumado Y muy bueno Y me ha gustado Esa mezcla Como os he dicho Antes De toques De superhéroes Que ha metido La película Con multitud De guiños Con Superman Que si Hulk Que si Kriptonita Un montón De guiños De superhéroes Una escena Que sale Hulk O sea Perdón Sale The Rock Vale Es que ya los confundo Solo le falta Ser verde A The Rock Una escena Que sale cogiendo Así con los brazos abiertos Cogiendo Vale Y me ha recordado Capitán América Obviamente O sea Es que es Es como Guiños visuales Digámoslo así A películas Superheróicas Y bueno Me ha encantado O sea Todo eso me ha encantado Y no se que más comentaros La verdad Eh Un poco más Cosa más me queda por decir Es que estoy así Sin guión Ya sabéis Vale Mando un saludo A la gente que anda en el chat A ver Vamos a echarle un vistazo Para dar saludos A Dario Figueri Eh Al Krupe A Sergio González Hostia que te has puesto aquí Como Que es esto de aquí O sea Como Que es esto de aquí Nuevo miembro Como O sea Acabo de descubrir Que tengo un nuevo miembro En el canal Hombre Muchas gracias Sergio No sabía que Que tenía un nuevo miembro No me ha llegado Ninguna notificación Ni nada Bueno Bueno Lo tendré en cuenta Sergio Eh A ver Eh También Sergio Carvajal A Juanjo Estepa Tengo que hacer algo yo con eso De los miembros del canal Para ver Como Tengo que echarle un vistazo A ver como es eso A ver Quien más se anda por ahí Mr. Corso Freddy K10 También David Sánchez Y Pedro Costa Hola Saludos Para mi Si tiene Y quiere Y quiere ir a eso No se que te refieres Me creí viendo Bloodsport Day Hard Dice Mr. Corso Letal Weapon Arma Letal Bad Boys 8 horas Rush Hour Y cosas por el estilo Si tiene un poco El rollo de estas Voy de cabeza al cine Mira Escuchame Mr. Corso Vete corriendo al cine Porque Es que todas las películas Que has dicho Vale Hay alguna que no se cual es Bloodsport No se ahora mismo cual es Pero Todas las demás Day Hard Rush Hour Y las de 48 horas Igual Osea Todas esas películas Esta peli tiene Esa esencia Tío Ya te digo que A mi me ha recordado muchísimo A Tanguy Cash Por el tipo de humor Y tal Me ha recordado mucho Tío Me ha recordado muchísimo Así que pues Yo digo A mi me ha encantado A mi me ha encantado Mario Chava me gustó Tu opinión Fer Saludos Gracias Mario Juanjo dice Ah eso Toda la razón Fricoide Pues eso Pues nada más Es que tengo aquí Algunas imágenes Vale Esto Actores que aparecen Vale Que están ahí en el reparto Este es uno de los que aparece Que este creo que se llama Kevin Hart Algo así ¿no? Se llama Kevin Hart Vale Que está aquí abajo Y aparece señoras y señores Ryan Reynolds También Que Es algo que me ha sorprendido mucho Yo no sabía que Que aparecía Claro El director El director Pues hizo Deadpool 2 Y claro Ryan Reynolds Pues la metió ahí también Luego aparece también Un personaje Un actor Que ahora mismo No sé cómo se llama Y no me lo he preparado La verdad Eh No sé si era Eddie Marsan Vamos a ver si es este Si es Eddie Marsan Si este Vale Este actor aparece también Y este actor Si os recordáis Aparecía en la película Atómica Vale Salía en Atómica Y a mi me gusta mucho Este tío Es un muy buen actor Pues yo lo conozco De la serie Ray Donovan Vale Y este actor Es un actorazo A mi me encanta Y claro Pues el David Leitch También lo ha fichado Para esta película O sea El tío ha ido por ahí Trayéndose actores De por aquí De por allá Y bueno Para mi Toda esta parte Me ha encantado Toda esta parte De Samoa aquí Esta Esta Es brutal Toda esta parte Del final A mi me parece Bestial Bestial O sea Todo esto El helicóptero y tal Es que me ha recordado muchísimo A Fast and Furious también O sea Tiene una Persecución Que me ha recordado Fast and Furious Me ha encantado Así que bueno Poco más tengo que decir De la película Vale Ya os he dicho Toda mi opinión Así que bueno Voy a aprovechar Para leer así Un poquillo De comentarios Del chat Vale Ya que estoy en directo Y Yo creo que He comentado ya Todo lo más importante De la película Lo que más flojea Yo diría Que lo que más flojea Es la dirección Vale Y un poco A lo mejor El cliché Que puede tener La primera mitad De la película Pues Bastante cliché En general La película Pues se hace Bastante predecible En general Películas de acción Palomitera Típica De toda la vida Vale Y ya os digo Recuerda mucho A películas De los años 80 90 De toda esa época Solo que ambientada Los tiempos de ahora Bueno Tiene a veces Algunos planos Así aéreos Y tal Que recuerdan A la saga Fast and Furious Y esa banda sonora También así Moderna Que recuerda También a Fast and Furious Tiene ese toque Ese toque Ya os he dicho Que es una mezcla De Fast and Furious Mezclado Con Buddy Movie Vale Buddy Movie Ochentera Total Ochenterísima Y mezclado Con cine de superhéroes Porque A mi me encanta O sea Me pone la piel de gallina Cuando Cuando se pelean Estos dos Cuando se pelean Con Idris Elba Buenísima Las peleas Buenísima O sea Me ha encantado A mi me ha encantado La resolución Como Como va avanzando La película Como se van haciendo Colegas Esa típica Buddy Movie Típica película De Buddy Movie Que al principio Empiezan así y tal Y luego Es que O sea Se hacen hasta hermanos O sea Es que es brutal Pero siguen teniendo Ese toque Ese choque Entre ellos Y tal O sea Es que a mi Me ha encantado la película Vamos A mi me parece sensacional Pienso que puede mejorar En el tema de la dirección Puede mejorar Y en el tema de la historia Puede mejorar también Puede mejorar Argumentalmente ¿No? Haciendo algo Porque en la historia Lo típico de Pues que hay un virus Y tal Y hay que pararlo Y tal Bueno hasta el propio The Rock Lo dice Dice Es que ya salva al mundo Cuatro veces ¿Qué me estás contando? O sea Es que Es que bueno Yo que sé Hasta cierto punto Pues te tienes que tomar Esos diálogos Esas frases Pues Como lo que No es que es una película De comedia Es una Buddy Movie Con comedia ¿No? Y es que Me hace gracia Esta frase que pone aquí Es que dice Para salvar al mundo Se necesita Un poco de humor O sea Un espía y medio O sea O sea Es que En el eslogan Que te utiliza En esta película Pues La otra es Es igual ¿No? Y bueno El tío este El Kevin Hart este Aparte de salir en esta peli Con The Rock También salía en Jumanji Se ve que Se han hecho Colegas y tal Supongo que le habrá metido The Rock Porque está de productor De productor De Dwayne Johnson Y Y bueno Pues en general Esas son mis impresiones Yo he salido muy contento De ver la película Y pienso que Es una peli Para volver a ver Porque te la puedes volver a ver Porque es disfrutable No toda esta recelatación Una película que es un no parar Yo te digo No paran de pasar cosas Pon, 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 pon Y cuando dices Coño Parece que sea el final de la peli De repente Coño Mira es el reo Y dice Si aún quedan 45 minutos O sea Aún van a pasar cosas Y esos 45 minutos Son lo mejor O sea Es que es lo mejor O sea Ya os digo A mí A mí me ha encantado la película La he disfrutado muchísimo Venga Voy a echar un vistazo al chat Y ya no me enrollo más Venga Buen destino Buen destino Buen destino Es una gamba